Aldi me ha retado a mí con mi invitado para que cocinemos alguna receta con lo que nos encontremos en la nevera. Vamos a intentar cocinarle algo a esta pareja que ya deben estar viviendo solos. Pues ya sé lo que vamos a hacer. Espaguetis a la bongole. Magia. Es que desde luego tiene ideas de bombero. No paras de reírse con él. Menuda presentación de plato nos ha quedado. Esto es un facilito, ¿eh? Ya sabes que puedes poner ricante a tus cenas siempre que tengas la compra bien planificada. ¿Qué hay en la nevera? No volvemos a traer a nadie, ¿eh?